El sistema de noticias te da las siguientes recomendaciones para el reciclado de útiles escolares y en general para el ahorro en el próximo ciclo escolar. Reutiliza materiales escolares del año pasado que estén en buenas condiciones, compra libros usados o promueve un intercambio de libros en tu escuela o comunidad, trata de adquirir los útiles escolares hechos con material reciclado, compra sólo lo necesario, dale la preferencia a productos que vengan envueltos con un mínimo empaque. Si la escuela es próxima a tu casa, trata de desplazarte caminando, otra opción es el transporte escolar colectivo. Lleva tu agua o café en un termo reutilizable, ahorrarás dinero y evitarás generar basura. También lleva tu refrigerio en recipientes reutilizables, además de que es más sano, impactas menos al medio ambiente. Recuerda que la clave para no endeudarse en la educación de los hijos es presupuestar por adelantado todos los gastos. Guarda empaques, papel de colores, cartones de huevo y otros artículos para los proyectos de artes y manualidades. Busca también reutilizar papel para tus trabajos. Cuida los productos duraderos, por ejemplo, las mochilas. Así ayudas a reducir la cantidad de artículos que generan basura. Más información en revistadelconsumidor.gov.mx